Hola a todos, hoy vamos a revisar un micro de la marca M-Wave, etiquetado como BM800, es un micrófono de condensador. Vamos a enseñaros primero y luego vamos a describir un poquito el micrófono. A ver, que no le demos a la cámara. Bueno, lo que viene son unas instrucciones, y un poquito los detalles del micrófono, y el pack bien protegido. Y aquí tenemos el pack lo que lleva. Bueno, como os he dicho, es un micrófono de condensador. Es ideal para la gente que quiera empezar con YouTube, podcast, Twitch, o simplemente para jugar. Se puede utilizar sin fuente Phantom, directamente pinchado a la tarjeta de sonido, sobre todo si tenemos una tarjeta un poquito buena. Tendremos un volumen muy decente. Cuenta con conexión XLR, y también incluye el cable. Voy a enseñaros ahora un poquito. Vale, aquí tenemos el micrófono, con acabados dorados. Vamos a ponerlo bien, que no venía bien cerrado. Ahí está. BM800, es un micrófono cardioide, lo que significa que es unidireccional. Así que la posición correcta será, vosotros con la cámara seguramente no lo veáis, pero el condensador, el micrófono de condensador, está orientado hacia adelante, se transparenta un poco. Yo lo he desmontado para hacer fotos, para la review, y bueno, está orientado con las letras hacia adelante. Mucha gente piensa que estos micrófonos se utilizan por esta parte, no se utiliza por esta. Por el resto, el sonido no grabará correctamente. Tiene una frecuencia de respuesta de desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. ¿Vale? Y bueno, luego haremos una prueba de grabación para compararlo con el micrófono Neewer NW7000, que es el que uso normalmente, y veremos a ver qué tal es. Ya os adelanto que la calidad es muy similar, si no la misma. ¿Vale? Es muy buen micro, ya os lo adelanto. Bueno, ¿qué más lleva? Lleva pues una espuma anti-popping, ¿vale? Esta espuma es para, bueno, pues para parar un poco el aire que hacemos al hablar, porque estos micros, sobre todo si los conectamos a una fuente Phantom, tienen mucha sensibilidad, ¿vale? Y los golpes de aire de las ondas chocan. Así que nada, igual no le hace muy estético, pero si no tenemos un filtro anti-pop, pues la espuma nos hará un poquito la función. ¿Qué más lleva? Lleva una araña anti-vibración, ¿vale? Está muy bien, de muy buena calidad, y tiene un pequeño adaptadorcillo, ¿vale? Para que la rosca encaje perfectamente si nuestro soporte de brazo o de pie no tiene el tamaño indicado. Viene protegido con una espumilla por dentro, para que no se raye, y para abrirlo simplemente hacemos presionas aquí, a ver, os lo voy a mostrar, ¿vale? Lo metemos y soltamos, y ya queda muy bien sujeto, ¿vale? En las gomitas, hace que no, bueno, eso que no vibre, que no haga ruido. Aquí lo tenemos, y luego, pues nada, un cable de XLR, a Jack-T3,5, ¿vale? Lo suficientemente largo como para... para que podamos tenerlo en cualquier lado, en la torre, y nos llegue perfectamente. Vale, bueno, como os digo, es un micrófono muy, muy, muy recomendado por el precio que tiene, ¿vale? Para iniciarse en el mundo, nos dará una buena calidad de sonido, ya lo veréis ahora en la segunda parte del vídeo, en el que lo comparo con el... con el Mewer, y... y nada, voy ahora a la siguiente parte del vídeo. Hasta ahora. Bien, ya estoy grabando con el micrófono de condensador de M-Wave. Podéis ver que la calidad es muy buena, que la voz es muy clara, ¿vale? Y que incluso el tono es un poquito más grave que con el teléfono móvil, que es como estaba grabando antes. Ahora voy a pasar a hacer una prueba de grabación con el micrófono con el que lo comparo, que es el Mewer MW7000. Bien, y ahora ya estoy con el micrófono de Mewer. Podéis ver que la calidad, tanto el volumen y quizás este micrófono tiene un poquito de tono más bajo, el otro igual es un poquito más agudo, pero... pero podéis ver que la calidad es muy parecida. El Mewer tiene un... tiene ya un nombre en internet, es un micrófono con una calidad más que demostrada y como podéis ver, ambos micrófonos tienen prácticamente la misma calidad. Ahora he vuelto otra vez al micrófono de Mewer y... bueno, como os digo, tiene más o menos la misma calidad y queda demostrado que el micrófono de Mewer pues tiene también muy muy buena calidad y es muy recomendado sobre todo para gente que está iniciando en este mundo. Así que nada, gracias por ver el vídeo y saludos.